¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! ¡Ay! ¡Que me pica! ¡Uy! ¡He estado toda la noche soñando con comidita humana de color verde! ¡Oh! ¡Yo quiero probarla! ¡Pues jugaré al reto de moda! ¡24 horas comiendo comida humana verde! ¡Con esta super ruleta de la comida verde me puede tocar cualquier plato! ¡Ay! ¡Qué rica! ¡Me lo voy pitando! ¡Hora del desayuno! ¿Qué comida humana verde me tocará? ¡Oye! ¡Dame mi comida verde ya! ¡Dámela! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Quiero mi comida esta! ¡A ver que me toca! ¡Qué emoción animafans! ¡Sí! ¡Melón! ¡Buey! ¡Comida! ¡Miam! 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 ¡Qué delicioso está este melón humano! ¡Miam! 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 ¡ ¡Y ya ha llegado la cena! ¡Oh, por lo bien que me lo estoy pasando! ¡Un momento! ¿Qué es eso del reto especial? ¡Reto especial! ¡Reto especial! ¡Reto especial! ¡Sí! ¡Qué chulada, chicos! ¡Oh! Por lo visto, el reto especial consiste en jugar a los bolos. Si los tiro a todos, comeré la comida humana que quiera. Pero si no, ¡un pimiento verde picante! Bueno, seguro que está delicioso. ¡Oh, no! ¡No lo he dado a todos! Pues lo tiro con el morro. ¡No! ¿Eh? ¿Qué es, Mamba? ¿En serio? Pues vaya. Estoy destrozadita. Bueno, me toca cenar pimento picante. ¡Yam, niam, 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 niam! Pues parece que no pita. ¡Yam, niam, 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 niam! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Aaah! ¡Pica! ¡Aaah! 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 ¡Tengo la lengua roja! ¡Aaah! ¡Nivel de picor bajando! Unos momentos después... ¡Ay! ¡Qué alivio! ¡Pero otra! ¿Puedo? ¡Yupi! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Amadox! ¿Quién es? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este olor no lo conozco! ¡Corred! ¡Abrid, por favor! ¡Huele a un perrito! ¡Oh! ¡Braves! ¡Es un perrito! ¡Abre, corre, abre! ¿Perrito? ¿No está? ¡Se ha ido! ¡Un momento! ¿Y esta caja? ¡Voy a mirar qué hay dentro! A ver... ¡Qué bien huele! ¡Oh! ¡Pero si es comidita! ¡Sí! ¡Espera! ¡Hay una caja! ¡Querida Dasha! ¡Eres una perrita preciosa! ¡Y por eso te dejo comida de color rosa! ¡Para que te la comas durante el día de hoy! ¡Tu admirador perrulo! ¡Lametones! ¡Animapans! ¡Tengo un admirador secreto! ¡Pues vamos a hacer el 24 horas comiendo rosa! ¡Unos momentos después! ¡Mmm! ¡Estas son las tres comidas rosas para elegir! ¡Mmm! ¡No sé qué hacer! ¡Elegiré los trampos para desayunar! ¡Mmm! ¡Qué bien huelen! ¡A desayunar! ¡Yam, tan contento! ¡Mmm! ¡Yam, tan contento! ¡Mmm! ¡Yam, tan contento! ¡Oye! ¿Ya se ha acabado? ¡Sí, sí! ¡Aquí no hay nada más! Dame un poquito más, Porfi... Porfi... ¡A ver... ¡Debajo del comedero no hay nada! ¡Hora de la comida! Esta vez... Mmm, el pollo... No, el jamón dulce. Mmm, no queda Frankfurt esta mañana, ¿no? ¿No? Pues el jamón dulce. ¡A comer! Pero bueno, se me ha acabado súper rápido otra vez. ¡Quiero más! ¡Quiero más! Con mi olfato encontraré más jamoncito rico. 8 pm y un minuto. ¡Para cenar! ¡El pollito! ¡Pero bueno! ¡Y esta cena súper romántica perruna! ¿Quién me la ha preparado? ¡Mi admirador perruno! ¡Pues vamos a cenar! ¡Qué riquísimo! ¡Cambio, camio, 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 camio! ¡Cambio, camio, camio, camio! ¡Otra nación! ¡No, no me la trae! ¿Y debajo del mantel? ¡Bueno, animafans! ¡Qué rica estaba la comida rosa! ¡Yo me voy a jugar! ¡Tíramela! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¿Está por aquí? ¿No? ¿Y por aquí? No, no. ¿Tiene que estar allí? ¡Eh! ¡Que no la encuentro! ¡Redita! ¡Redita! ¿Dónde estás? Mucho, mucho más tarde. ¡Está aquí! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¿Otra vez lloviendo? ¿Y yo que quería pasear con mis papis esta tarde? ¡Esta vez no me asustaré ni me esconderé! ¡Tengo que hacer algo para que pare de llover! ¡Lo buscaré en internet! ¿Cómo conseguir que deje de llover? ¡Vale! ¡Ya está! ¡A ver qué nos sale! ¿Cansada de que no pare de llover y se te mojen las patitas? Pues consigue los servicios de nuestra super unicornia mágica, ¡Cookie la Chupi Guapi! ¡Cookie para los amigos! ¡Y olvídate de los días tormentosos! ¡Tan solo tendrás que ofrecerle algo colorido y muy cookie para que deje de llover! Promoción válida hasta el fin de temporada de lluvias. ¡Algo colorido y muy cookie! ¡Ya sé! ¡Haremos un slime de coloridos unicornios! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha y esto es... ¡Azama Dogs! ¡Para poder hacer el slime de unicornio necesitaremos un cuenco, dos cucharas para remover, purpurina de diferentes colores, azúcar glass y nubes de azúcar de muchos colores! ¡Qué pinta tiene todo! ¡Esto slime no tiene productos peligrosos para mí! ¡Es genial! ¡Comenzamos! ¡Primero cogeremos las nubes rosas! ¡Ay que no llego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora las echaremos al cuenco! ¡Las calentaremos en el microondas 6 segundos! ¡Las removeremos! ¡Las calentaremos! ¡Las removeremos! ¡Las calentaremos! ¡Las removeremos! ¡Las calentaremos! ¡Las removeremos! ¡Las calentaremos! ¡Las removeremos! ¡Las removeremos! ¡Las removeremos! ¡Las removeremos! ¡Las removeremos! ¡Una vez tengamos esta textura, le tenemos que echar el azúcar glass! ¡Mmm! ¡Qué bien huele a fresa! Voy a enchufar un poquito... ¡Uy! ¡Me habéis pillado! ¡Jejeje! Echaremos tres cucharadas de azúcar glass y... ¡Adivinad qué toca ahora! ¡Remove! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta el mueve, mueve! ¡Me gusta! ¡Mueve! Y por último, hoy una vez amasado, le echaremos la purpurina. La volveremos a amasar, quedando así. ¡Qué bien me ha quedado! ¡Mirad qué amasada! ¡Cómo se estira! ¡Qué bonito! Repetiremos los mismos pasos para los demás colores y... ¡Cachán! ¡Ya tenemos nuestro slime de unicornio! ¡Es súper kooky! Solo me falta decorarlo un poquito más. ¡Y voilà! ¿Qué os parece? Todo este slime de unicornio seguro que deja de llover. Si os gusta tanto como a mí, déjame un like. ¡Mirad! ¡Lo veis! ¡Está dejando de llover y ha salido el arcoíx! ¡Ha funcionado! ¡Bien! ¡Animafons! ¡Qué guay sería ser un unicornio y hacer cosas tan divertidas y cookies! ¡Oye! Si dejáis muchos likes a este vídeo, me convertiré en un unicornio por 24 horas. ¿Qué os parece? ¡Oh! ¡No olvidéis suscribiros y activar la campanita! ¡Y recordad que animadux! ¡Te anima! ¡Guau!